Hola, en este video les voy a mostrar zapatos flaks, de esos que no tienen nada de tacón, súper cómodos o también se les llama balerinas. Están hermosas. Vean, esta la trae con un pantalón negro y son negras con beige. Vean, nada de tacón, bien cómodas, pero pues también hay un animal print. ¿Qué tal? Miren, trae blusa también con print. ¿Qué tal? Vean el tacón. En color beige. La bolsa también en beige. Son personas que quieren andar súper cómodas, con cero tacón, o ya saben que tienen niños y que pues quieren andar bien cómodas sin cansarse tanto. También porque están bien altas y pues se compran este tipo de zapatos. Que pues no les da más altura. Miren estos negros. Son básicos los negros, ya ven, combinan con todo. Como mi vecina que está bien alta, también veo que trae muy seguido de estas. Miren estas. Estas no son completamente cerradas. Aquí trae pues piedritas. Miren estas en las puntitas, trae dorado. En la parte de adentro. Pero pues eso no se va a ver, nada más tú sabes que los trae. Pero bueno, en la parte de la puntita se ve bonito. Estas puntiagudas. Zapatos comodísimos. Estos son los primeros que les mostré, pero bueno, ya aquí. Miren qué tal. Con unos jeans. Este también con una falda. ¿Con qué se lo pondrían? Este tiene cintito. Cafés, también con cintito. Este es como tipo víbora. Con negro. ¿Qué tal? Este es como rosita, ¿no? Ya ven que hay muchos tonos de rosa. También picudos. Estos también tipo víbora. Picudos. Tienen también, miren, como unas perlitas. Así no se alcanza a distinguir bien, pero ya si nos acercamos, tiene un montón de piedritas. En todo el zapato. En color guindo. Este color es como para esta temporada. Otoño-invierno. Animal print. Cero tacón. A ver, ¿cuáles escogerían? Los animal print, los beige o los negros. Yo se me hace que los negros. Para esta temporada le quedan a todo. Miren aquí, con este print. Con un pantalón negro. Color rosa, muy bajito. Bajito los zapatos y bajito el color. ¿Qué tal? Esto es mostaza. Animal print, pero vean diferentes. Estos que no tienen atrás. Estos sí. También grandotes, ¿no? Estos para un pie enorme. Miren estos de rayitas. Con unos jeans. Se los puso ella. Negros. Negros, pero miren estos. Nada que ver picudos. Estos bien así. Como redonditos. Miren qué lindos se ven. Espero que les gusten mucho. Estas ideas de zapatos y tacón.